este lunes júpiter y saturno los dos más grandes del sistema solar protagonizaron una conjunción que no tiene mayor relevancia desde el punto de vista científico pero a nivel histórico era algo que no se veía hace 400 años y que no se verá sino hasta 2080 este hecho coincide además con la alineación de la tierra con júpiter y saturno con el solsticio de invierno es decir el día más corto y la noche más larga del año astrónomos aseguran que este tipo de acontecimientos unen a la sociedad con la ciencia creando cierto tipo de fascinación por el universo y aunque parecieran muy juntos la realidad es que estos dos planetas están separados por la distancia que hay cinco veces entre la tierra y el sol es decir alrededor de 810 millones de kilómetros